Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Tengo un sueño de putísima madre, pero bueno, venimos con el dragón inofante Alcano, claro que sí, a rango 2 Que es algo que ya estaba esperando hace un tiempecito, y aquí lo tenemos, chicos, tengo un sueño de tremendo Miren la hora, las 5 y media de la mañana, oh dios mío, oh dios Ya saben, si me ven un poquito, un poquito soñado y eso, no lo tomo mucho en cuenta, eh No lo tomo mucho en cuenta, les daré un tips, un tips no, un dato bastante curioso, realmente que sí Y es que subir un dragón de nivel a rango 2 es bastante caro, demasiado caro, muy caro Muy, muy, muy caro, no, claro que no Perder la oferta y vamos a buscar al dragoncito inofante Alcano, muy caro, un ejemplo Tú compras el pase, y porque tú compras el pase, no significa de que el pase te dé la comida suficiente para subir este dragón a nivel 50 Es más, ni cerca, ni cerca, realmente, muy, muy caro eso Por eso yo no subo todos mis dragones a nivel 50, tengo mucho a rango 2 Y nada, en el caso del peñasco lo tengo a rango 3 y solamente lo dejo al 40 O sea, es que miren, tengo 96 millones 200 mil Verán, cuánto me queda ahora, chequense 80 millones 500 mil Ahí se fueron 16 millones y medio de comida Solamente en 5 niveles Ya ven lo que les digo, está bastante, bastante caro Pero bueno ¿Qué se lo puede hacer? ¿Qué se lo puede hacer? Y ya estamos aquí Perfecto, busco por aquí Perfecto Arcano Yo busco Arcano por aquí Es lo primero que debería aparecerme Vean, bien Ya hice su review normal O sea, hice su review a una estrella Y claro que sí No podía dejar de hacer su review a dos estrellas El ataque más fuerte que tiene es furioso Pero cuando le hacen daño Así que ascenso a Huracánico es lo mejor ahora Vale No vi cuánto hizo de daño Porque estaba bostezando O 29 mil Dato curioso Y furioso debe ser 38 Pues not bad Not bad Pero las peleas buenas comienzan ahora Right now Aquí busco el elemento alma Claro que sí Y le vamos a dar atrás Trás Por detrás Claro que sí Hostia Pues furioso me puede ayudar aquí 65 Hostia Sobrevivo Por los pelos De verdad Sobrevivo por los pelos No jodas Para tu casa Es que me va a matar Mátame por favor No, no, no No va a poder matarme Qué mal loco No va a poder matarme Pues nada Primero combate ganado De la liga Perfecto No está tan mal tampoco Maté a 2 de 3 Con el Irofante alcano Muchísimo daño Por favor 83 Pues bastante bien Realmente bastante bien Lo cambio Ascenso Huracánico 31 31 38 Dios A ver Haga mucho Ahí Perfecto Eso me encantó Lo cambio de nuevo A ver Ser O no ser Es que Me la juego Me la voy a jugar En el próximo ataque Pero Yo quiero Estar 100% seguro De que Lo va a matar Perfecto Para que se lleve la kill 53.400 y pico Por eso digo No iba a quitarle 67 Ni de coña Por lo menos En este momento No Si hubiera tenido Más daño O sea Menos vida Ahí si se lo hubiera podido Llevar de un solo golpe Pero bueno Que se puede hacer Le hago esto Y luego le hago esto Ok Que reviva Ven Reviva rata Reviva rata Perfecto Hago Dilovio Makama Plus Parado casa 73.000 Hostia Ok Y con esto Ojalá No me mate Yo creo que si Que me va a matar Pero Dios 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 Sobreviví por los pelos Loco A ver Esto hay que pararse A verlo Tranquilamente Chicos 1740 De vida Estoy muertísimo A ver Cuanto hace Este dragón Así Nivel 50 Con rango de plata El furioso 3 2 1 Let's go Tengo mucha curiosidad Algunos 70 Me imagino 70 Bueno Vamos a ver Ahora Más 709 204 Hostia 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 Pero loco Loco ¿Qué me estás contando? Loco ¿Qué me estás contando? Es un nivel Exorbitante Loco Dios O sea 204 Mil Dios Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Ascenso huracánico Vamos a ver Si lo podemos Lograr de nuevo Mujeres Vamos a ver Te quiero pelear A ver Ojalá no me mate Tampoco Ahora Bueno Ahora va a ser menos Directamente Lo digo Ya Ya que tengo Más vida Pero Loco 204 Mil O sea 204 Mil O sea O sea Esa es la cifra Que yo me quedo O sea 204 Mil Dios Qué fuerte Loco Qué fuerte Es que estoy Flipando Estoy Flipando Pero Pero cuando Digo Estoy Flipando Es Flipando De verdad Estoy Flipando En colores Es que Ni mi Oye Es que Ni mi Vampiros Pecador Con Un 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 Eficaz Ha hecho Esa cantidad De daño O sea Con Un Super Eficaz Y esto No fue Ni siquiera Super Eficaz Fue Simplemente Una hostia Bien dada Y listo Dios Loco Me gustó Me gustó Este es de los dragones Que yo menos me arrepiento Subir a nivel 50 Me gustó Es que Yo sabía Este dragón Se ve un potencial Durísimo Durísimo A ver A ver A ver A ver Ahora me haga mucho daño Que me quite 24 22 Hostia Pues nada No me quito tanto Así que 7000 de vida Pues lo voy a hacer A unos 40 69 40 Si 40 Me viera Si 40 Me viera A ver Yo creo que puedo hacer Un combate por aquí A ver Si Si se puede Si se puede Por aquí Se puede por aquí Perfecto Eh Pues tomar por culo Tomar por culo Pues yo creo que este combate Lo puedo ganar No tan fácil Pero Yo creo que lo puedo ganar Así que agarro Le doy con mi vampiro De que vampiro Este dragón Citeroico Que se me olvidó Por cierto Hostia Puedo agarrar Perfecto Le hizo un daño brutal Lo mato Con un ascensuracánico 36000 Que justamente está Hostia Esto Es Inaceptable Esto es inaceptable Pues Viene el vampiro Pegador Diciendo como que A ver A ver A ver Tampoco te me flipes Mucho Tampoco te me flipes Mucho Pero bueno Pues nada chicos Pues Como lo vieron Yo lo vi bastante bien A mi me gustó El video A mi me gustó Y Y vieron el potencial Bastante bueno A ver Aún tienen oportunidad De comprarla Si Pero Yo creo Si no me equivoco Que ya no está en oferta No está en oferta O si Yo ni si Yo creo que no Que no está en oferta ya Pero bueno chicos Eh Nada No tengo más nada que decir Flipando todavía Con los 204000 De daño Que me Que hizo Este dragón Este dragón Con un fénix Está Roto Ernesto ¿Por qué Está roto? Imagínense un fénix Que te mata ¿Verdad? Revives con Mil de vida O 1700 Vas a hacer un daño Brutal Cuando revivas Brutal Pero un fénix Sin mejorar Un fénix Normal Sin mejorar El fénix Eso está Rotísimo Y nada chicos Espero que los videos Se apoya con un fénix Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si lo estás A ti La compañía Que no subo videos Todos los días Pero bueno Aquí estamos Imagínense Es categoría 9 Si fuera categoría 10 Estuviera Mucho mejor O si fuera un heroico Y nada Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Wow Que sueño Carajo Y ahora tengo que trabajar Chao Chao